Música Muy buenas a todos y bienvenidos a Red de Juegos, soy Berko comentando y aquí os traigo un nuevo vídeo en donde vamos a hablar de Nintendo Switch después de dos semanas y un poquito más de tener la consola. Y vamos a dar nuestras conclusiones después de estas dos semanas y también vamos a hablar del Zelda Breath of the Wild y nada, después de unas, vamos a ver cuánto tiempo llevamos jugando al Zelda, 175 horas jugando al Zelda, creo que ya puedo dar una opinión un poco más extensa de lo que es la consola, de lo que es Zelda y de lo que me parece, así que vamos a ello. Bueno, pues deciros que lo primero de todo, los J-Cons, sobre todo el J-Cons izquierdo que decía la gente que se desincronizaba, a mi no me ha pasado, no me ha pasado con el 1-2-Switch, ¿vale? Luego otra de las cosas que se ha hablado mucho ha sido el tema del Doc que raya la pantalla, a mi tampoco me ha pasado, sí que me deja una pequeña marca en el lado izquierdo inferior, pero bueno, es por la goma, tiene un protector que es una goma y bueno, esa goma deja lo que es un poco manchado, pero vamos, con un trapito de gafas lo limpias y se va, ¿vale? Luego, por otro lado, el tema de los mandos, el mando perro y el mando pro. Bueno, el mando pro va a ser necesario a la larga, o sea, para jugar al Zelda quizá no te lleve una gran precisión y con el mando perro, pues puedes pasar, ¿no? Pero para juegos que requieran mucha mayor precisión, pues el mando pro es imprescindible, ¿vale? Para juegos como Splatoon o Mario Kart, incluso a lo mejor, pues si juegas muchas horas lo vas a necesitar, ¿vale? Porque, sí, no está mal, el mando perro, vale, ok, pero casi que es mejor tener los Joy-Cons separados y jugar uno en cada mano, ¿sabes? A mi modo de ver. Luego, por otro lado, al jugar en modo tableta, la verdad es que bastante cómodo, he estado jugando bastantes horas, no llevé la consola el fin de semana pasado, no el anterior. Y, bueno, estuve pegándole horas y, bueno, Joy-Cons derecho es donde tengo el mayor problema porque me quedo, la postura de la mano derecha no es muy cómoda a la hora de bajar con el stick analógico, pero, bueno, tampoco es aquello que sea muy desagradable, simplemente es un pelín incómodo y, bueno, puede pasar, no pasa nada tampoco. En líneas generales, la ergonomía de todas las funciones es bastante aceptable, pero, como digo, mando pro y bye bye pelos, ¿vale? O sea, todo por culo la fregoneta, no hay más. Con mando pro vale 70 pavos, sí, quizá es un poco carete, pero, bueno, como lleva, ya lo dije en mi anterior vídeo, que lleva la vibración HD, pues, bueno, es una tecnología nueva y, por eso, el mando vale lo que vale. En comparación a Xbox, en ergonomía debe estar ahí, ahí, ¿vale? Pero, lógicamente, a día de hoy creo que un mando elite es muy superior a lo que ofrece un mando pro de Nintendo Switch. Más que nada porque, por ejemplo, la configuración del mando elite de Xbox One es mucho mayor, luego el acabado del elite por detrás tiene anti-adherencia, ¿vale? Para cuando te suben las manos, cuando llevan muchas horas jugando, ya sean 3, 4 horas, pues, bueno, parte luego del mando de Xbox, pues, tiene gatillos con recorrido, cosa que el mando pro de Switch no, ¿vale? Otro aspecto importante es el peso, ¿vale? Está muy bien el mando pro en peso, ¿eh? Ojo, a mí me gustan mandos que pesen y pesa más que el de Play 4, ¿vale? Este mando, el mando pro de Switch pesa más que el de Play 4 y en tema peso es mucho mejor, porque tú coges el de Play 4 y parece un trozo de plástico de juguete. En cambio, tú coges el mando elite de Xbox One y pesa algo más. A mí me gustan los mandos que pesen y en ese aspecto el de Xbox gana, ¿vale? A mí eso de que, uy, contra mandos ligeros, no, a mí me gusta tener buenas sensaciones en las manos, ¿sabes? Y un mando que pese me da, me da, me otorga, no sé, como más precisión, ¿sabes? A la hora de jugar a shooters y demás. En definitiva, el mando pro de Switch está a la altura de un mando de Xbox One. Está por encima del normal, ¿vale? Del normal del de Xbox One, pero está por debajo de un mando elite de Xbox One. Entonces está ahí, ahí. Para mi gusto, ¿eh? Ojo, a lo mejor otra gente pues tiene otro tipo de mano, porque ya sabemos que unos tienen manos grandes, otros manos más pequeñas, otros etc., ¿vale? Cada uno pues se tiene que sentir cómodo a lo mejor con un mando y con el otro no, o viceversa, ¿vale? No, en línea general en la consola en tema de materiales está súper bien hecha, es un buen diseño, un buen acabado. El dock, la gente se queja mucho del dock, es cierto que a lo mejor es un poco caro, 90 euros por un dock cuando lo único que hace es llevarte la señal de la consola a la tele, pues, hombre, sinceramente no vamos a decir mentiras. Es un poco timadura de pelo, pero bueno, ya sabemos que Nintendo en tema accesorios siempre ha sido una compañía carete, ¿vale? Porque ahí solo tenéis que ver que no viene en la consola puerto de Ethernet, sino que tienes que comprar el aparato aparte, y bueno, son muchos de vender accesorios para sus consolas aparte, ¿vale? Y generar dinero por otra vía. Al margen de todo eso, que podríamos hacer un debate aparte, la consola vale mucho la pena comprarla. Me la he llevado, como he dicho anteriormente, por ahí, el fin de semana, te la llevas al lavabo, ya no te llevas el móvil para leer el periódico directamente, ya te llevas la consola, que esto también lo podrías hacer con una Wii U, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo, ¿vale? La Wii U era un trozo de plástico, de material malo, y se notaba, ¿vale? Que el acabado no era lo que es hoy en día una Switch, que tú lo ves y dices, hostia, aquí hay investigación y desarrollo, ¿no? Incluso con los Joy-Cons, que con el One-Two Switch, pues bueno, la sensación de la bola, los minijuegos, la ubre de la vaca, pues todo eso se aprecia, ¿no? Luego, por luego, por otra parte, lo que no me gusta, lo que menos me gusta de la consola, tampoco puedo hablar demasiado, porque no sé muy bien por dónde van a ir los tiros, la consola lleva Bluetooth 4.0, me está informando, porque tenía la duda de cómo van a hacer, esto no, espera, tira para atrás, en noticias, cómo van a hacer el tema de este servicio, ¿vale? Que es el tema de charlas online, vamos a leerlo determinadamente, porque yo ya me lo he leído como 100 veces, ¿vale? Pero sobre todo nos vamos a centrar en esto, organizar sesiones de juego y usar el chat de voz con tus amigos, aprovecha mejor las partidas en línea, con la aplicación exclusiva, disponible en verano de 2017, en dispositivos inteligentes, pero vamos a leer, ya la consola se ha dado a conocer de lo que lleva, es un... para exploración de internet, aunque no está, ¿vale? Para poder entrar a YouTube o ver páginas web y demás, pero se ha confirmado que lleva Safari, ¿vale? Safari, pues todo el mundo lo conoce de lo que es Apple, ¿no? Sobre todo yo tengo un Mac, pues en el Mac, pues ya vas a Safari, ¿no? Pero si te siguen leyendo por aquí abajo, dice, modo multijugador en línea, en juegos compatibles, posibilidad de organizar sesiones de juego y usar el chat de voz mediante una aplicación exclusiva para dispositivos inteligentes. Una versión de prueba de esta aplicación estará disponible para verano de 2017. O sea, estará de prueba, ¿vale? Pero, digo yo, para los que seamos poseedores de un Windows Phone como en mi caso, un Microsoft, un Microsoft Lumia 640XL, seguramente esta aplicación no nos llegue, porque esta aplicación con total seguridad va a salir solo para Android y para iOS. O sea, no hay más. Entonces, por ese aspecto estoy un poco, no cabreado, sino indignado, ¿sabes? Porque sé que los tiros van a ir por ahí. Pero por otra parte, tampoco te confirman si van a sacar una aplicación en la propia Switch, en cuyo caso no hay entrada de Jack en el mando Pro, por ejemplo, para poder conectar unos auriculares y jugar como lo haríamos hoy en día en una Xbox One, ¿no? Creas un grupo, en el grupo invitas a la gente y hablas todos ahí. Aquí parece ser que va a ir todo por el móvil. No tengo ni idea qué es lo que quieren hacer, si luego van a sacar esa misma aplicación a través de la consola y va a ir por, como he escuchado y he leído, que va a ir, bueno, que va a ir. Esto son rumorologías, ¿eh? Estoy hablando por hablar. No hay nada, hasta letras, seguramente que no veamos nada de cómo funciona todo esto. Pero, bueno, el tema está en que al tener la consola Bluetooth 4.0, no es como el 3.0, que el 3.0, por lo que dicen, se alimentan los Joy-Cons, ¿vale? Y el 4.0 sería para conectar auriculares. O sea, ya te tienes que desembolsar un poco más de pasta para unos auriculares 4.0, ¿no? Bluetooth 4.0. Pero, bueno, como digo, ya veremos. Esto es lo único que no me gusta de la consola y que no tengo muy claro cómo va ahí. No sé qué pretende Nintendo con todo esto. ¿Sabes? O sea... Y más cuando, por ejemplo, en Amazon están vendiendo mono auricular, ¿vale? O sea, escucharías el audio del juego por la tele a la vieja usanza y luego el chat de grupo por el mono auricular a través del móvil. Claro, tienes que tener el móvil al lado, en un bolsillito, y luego aparte el mando para poder jugar. Lo veo un poco incómodo e innecesario porque está gastando batería del móvil, batería del mando, batería de no sé qué, mucho accesorio por ahí suelto. No sé si me entendéis. Pero, bueno, como digo, esto ya lo hablaremos en su día cuando toque. Igual que el anuncio este de recordar los viejos tiempos con un juego clásico y diferente cada mes, o sea, aquí parece... Tampoco da a entender de que si te lo regalan o simplemente lo tienes ese mes, al mes siguiente tienes otro nuevo, este te lo quiten y pasa a opción de pago con oferta de Nintendo por tener una suscripción. Imagino que será así, pero claro, que sea un mes y luego te lo quiten... No lo sé. Esto también es un poco hablar por hablar, ¿vale? Esperemos que no sea así, que te lo regalen y punto. Pero, bueno, como digo, esto es lo único que no me gusta, que dejen las cosas entrever en el aire. Entiendo que viene un E3 y que este E3 es importante para Nintendo y que se quieren guardar todas las cartas para el E3 y enseñar cómo funcionan todas estas cosas en el E3. Pero, claro, los que hemos comprado Switch de inicio siempre nos queda la duda de, ¿esto funcionará bien o no? ¿Vale? Simplemente es eso. Luego, por otro lado, vamos a hablar de Zelda porque he escuchado muchas tonterías de Zelda que si lo en Metacritic, que si en Foro Coches, que han abierto, abrieron un post para bajarle la nota de usuario en Metacritic a Zelda solo por amor al arte. ¿Qué ganan esos usuarios haciendo estas mierdas? No tengo ni idea, chicos. Pero, bueno, para mí es un juego que está por encima del 10. Ha entrado en el Olimpo de los dioses directamente y se colega con otros títulos de hace 15 o 20 años, ¿no? De la época de los 90, que salieron auténticos pepinazos. Y, bueno, está ahí, en el Olimpo. ¿Por qué? Porque es un juego que está tratado al mimo. Está mimado al máximo. O sea, encontrar un juego que tenga tan pocos bugs si hoy se ha filtrado uno, que te tiras una bomba, que ruedas hasta abajo y apareces debajo del agua, ¿no? Ok. Pero tú ves la mayoría de los juegos sin ir más lejos. Yo es que tengo una mala experiencia con Fallout 4, ¿vale? Es un jugazo Fallout 4. A mí me encantó. Me encantó. Hablas con uno, hablas con otro. Te enteras de lo que es el mundo Fallout. Igual que aquí, en Zelda, en el mundo Hyrule. Te pierdes, hablas. Ves cómo han evolucionado los personajes a través del tiempo de esos 100 años donde Link ha estado durmiendo. Por X razones. No voy a hacer spoilers de nada, por si alguien no ha visto nada. No sé. El tema está en que el Fallout 4 había momentos, por no decir todos los momentos del mundo, pero muchos momentos en que el juego se ralentizaba e incluso la imagen se paraba, ¿vale? O sea, se congelaba y pegaba unos tirones de tres pares de cojones. Lo hemos visto con Assassin's Creed Unity, lo hemos visto con The Winter 3. O sea, son juegos que sí, son juegazos, pero están mal optimizados para dichas consolas. En cambio, Zelda, aunque no sea un juego donde tire de carga gráfica, tiene otras cosas que en conjunto lo hacen muy grande, ¿vale? El tema físicas, yo no he visto nada igual. Y mira que Halo 5 tiene unas físicas increíbles, ¿sabes? Pero bueno, este Zelda coge muchas partes de muchos juegos, de Survival, de Assassin's Creed, incluso de Ark, etc., ¿vale? Entonces, toda esa mezcla hace que el juego sea increíble, ¿vale? O sea, a ti te dejan ahí y dices, es una aventura, haz lo que quieras, cuando quieras, ves para donde quieras. El tema está en que en que este Zelda te encuentras peña y te dicen, sí, al este de la montaña o por ahí se dice que hay un tesoro y tú tienes que irla a buscar y no te marca nunca el punto, ¿sabes? Está guay porque Zelda no deja de ser una aventura donde te vas encontrando gente, te van explicando cosas sobre los problemas que tienen los ciudadanos de Hyrule en determinado momento. Uno ha perdido un caballo y quiere un caballo, ¿no? Otro está observando un cofre en el agua que no sabe cómo sacarlo y no puede dormir. Entonces, pues, esa es fácil, ¿no? Lo tiene delante, se lo sacas y punto. A otro le están robando la aldea en una playa y tienes que ir a ver si hay un asentamiento en esa playa, los matas y tal, ¿vale? Pero que no te dicen besa el punto tal y haz esto. No, no, no. Aquí es libre albedrío, ¿vale? Luego, otra cosa muy importante es la climatología del juego. Me ha encantado, ¿vale? Si estás en una zona alta, hace mucho frío, te pones una espalda, una espada de fuego detrás y te sube la temperatura, los distintos alimentos que hay para hacer recetas, hacer elixir, los distintos enemigos, cómo se comporta cada enemigo, los enemigos son inteligentes. En definitiva, chicos, estamos ante un juego que se nota a esa espera de cinco años y ojalá todos los juegos llevaran esa dedicación como lo lleva Zelda hoy en día que ha dado un paso hacia adelante en el mundo de los sandbox. Y nada, tras 175 horas jugadas, os puedo decir también que quizá la historia principal se me ha quedado un poco corta, esperaba un poco más de chicha hablada, ¿sabes? Un poco más de diálogo, pero bueno, supongo que con la expansión y demás pueden hacer cosas muy increíbles. Os imagináis un cooperativo en Zelda con Peña, tío, cooperando para derrotar enemigos o tal, es que puede ser épico, pero bueno, todo eso es especular por especular y es una paranoia mental mía que dudo mucho que Nintendo lo haga, pero estaría guapo cooperar con otros colegas en el mundo de Hyrule, ¿no? En definitiva, chicos, un juegazo, para mí es un un diez no, es un cien, ¿vale? Porque hacía muchos años que no me lo pasaba tan bien jugando un videojuego solo, solo, porque es una aventura que cada uno se la forja como quiere y hace lo que quiere, cuando quiere y de la manera que se lo pueda hacer, ¿vale? O sea, yo hago un puzzle de esta manera, pero el colega tuyo la he hecho de otra manera completamente distinta y otro colega la he hecho de otra manera completamente distinta y te reúnes por la noche y digo, ah, pues yo no, yo lo he hecho de esta manera, ah, pues yo lo he hecho de la otra, joder, pues qué raro, ¿no? Se puede hacer de diversos tipos, de formas, entonces, pues, es muy guapo. El tema puzzles, temas físicas, tema viento, incluso la iluminación en determinados momentos, ya sabemos, como digo, que que no es un juego puntero gráficamente, pero, en esencia, el conjunto hace que sea un juego de Olimpo, de Olimpo de los dioses, ¿vale? Harry Potter de los huevos, ¿qué haces, Harry putas? Ya voy a clavarle lo congelamos y ahora lancemos el ataque de la ira de Dios. ¡Ayúden! Nada, chicos, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo de lo que me ha parecido a mí en estas dos semanas y tres días o un poco más de Switch y espero que también os haya gustado lo que he explicado sobre Zelda, así por encima mis impresiones y nada, nos vemos en un próximo vídeo en donde no sé a qué estaré jugando, pero seguramente de momento será Zelda y en próximo mes pues será Mario Kart 8 Deluxe que lo espero con muchas ganas. Lo dicho, nos vemos para Mario Kart 8 Deluxe. Chicos, hasta la próxima. Soy Berco comentando esta red de juegos. ¡Nos vemos!